Bueno, esto es Monbisurf, una tienda especializada en snowboard y en los últimos años especializada en splitboard. El splitboard es una tabla que se parte en dos y que sirve para subir a la montaña. Aquí subimos el alza y esto sería el splitboard para subir. Le pondríamos la piel de foca en la base de la suela y para arriba. Y entonces para bajar es muy sencillo. Bueno, y aquí tenemos el splitboard que es como una tabla de snowboard tal cual, que sirve para subir a la montaña y bajamos haciendo snowboard. Y tenemos un forfé de por vida para disfrutar de lo que nos gusta, el snowboard y el splitboard.